Montoro de espectáculos y producciones Lirios de Vilcabamba presenta Amarí Gamarra Azucerita de Huanchay Te conocí, me enamoré, viste mi amor, primera vista No sé qué hacer, qué puedo hacer para tenerte junto a mi lado Si estoy despierto pienso en ti, si estoy durmiendo sueño contigo En este mundo solo te tengo, bien cada minuto eres mi amor Te conocí, me enamoré, a primera vista, amor ¿Qué habrá pasado con tu corazoncito? ¡Ay, Mari Mari! Muchos amores tuvo en mi vida, muchos amores hayan cachilinos Pero ninguno no se ha querido, como a ti te estoy queriendo Muchos amores tuvo en mi vida, muchos amores hayan cachilinos Pero ninguno no se ha querido, como a ti te estoy queriendo Dame tu mirada, yo te daré una vueltecita, pero de amor Una vueltecita, otra vueltecita, solo conmigo serás feliz Dame tu mirada, yo te daré una sobrecita, pero de amor Una vueltecita, otra vueltecita, solo conmigo serás feliz Una vueltecita para aquí, una vueltecita para allá ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Eso, eso, eso sí! ¡A su cenita, a su cenita! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Y allí están tus hijos! ¡Vamos, Jaime, Nena, Baira, y los hermanos Santos Cabarra ¡Guapa, guapa, guapa! ¡Vamos, Chacrita! ¿Qué dice, Rona Flores? ¡Nos vemos en Chihuac! ¡Pero no me tranques la puerta!